Mi nombre es Alexis Alatriste, soy estudiante de la carrera en Artes Escénicas para la Expresión Dancística en Danza Contemporánea. Participé en el concurso Batitude en la Ciudad de México y gané Medalla de Oro en la categoría de Contemporáneo Preprofesional 3. Para mí la danza lo es todo, la danza es un estilo de vida, la danza es algo con lo que duermo y amanezco todos los días. Yo me enamoré de la danza desde que tenía 15 años y para mí es la manera con la que expreso todo lo que hago, con lo que vivo, con lo que aspiro a ser una persona mejor, porque la danza está, claro, estrechamente relacionada con el arte y pues el arte nos hace mejores personas, entonces la danza, claro que también lo hace. La danza es algo que va mucho más allá, te ayuda a tener reflexiones filosóficas más complejas, vamos. Tú tienes que buscar en ir más allá y en entrenar más y en buscar más cosas y más disciplinas que retroalimenten tu entrenamiento y te hagan un bailarín más completo.